Por su parte, Antanas Mocos, candidato del Partido Verde a suceder al presidente Uribe, presidió una manifestación y concentración popular en la Plaza Cívica Ciudad Victoria en Pereira. Hasta aquí la Plaza Cívica Ciudad Victoria llegaron los manifestantes y el candidato a la presidencia de Antanas Mocos. La mayoría de estudiantes universitarios que lo acompañaron en el recorrido que concluyó aquí, donde se encontró con Lucho Garcón y Enrique Peñalosa. Y juntos se expusieron temas tan importantes como la inseguridad que tanto preocupa a los periranos. La plaza de homicidios sigue siendo muy alta. El candidato a la presidencia por el Partido Verde, Antanas Mocos, tocó en Pereira el tema de la salud, uno de los problemas más graves de la región, destacando la red pública de hospitales que presta servicio en el eje cafetero. Creo que la red pública es un apoyo muy importante a las secretarías de salud para todo el tema de salud preventiva, que es la asignatura perdida de la ley 100. O sea, yo esperaba que la ley 100 produjera mucha prevención, que para las aseguradoras fuera un buen negocio prevenir, pero por alguna razón, que todavía no comprendo totalmente bien, estas empresas aseguradoras no hicieron la prevención que hubieran podido y debido hacer. Entonces se dedicaron al negocio de atender, y bueno, digamos, la parte preventiva se debilitó mucho. Entonces necesitamos el sector público. El profesor Mocos propuso que en un eventual gobierno el tema de la salud que tanto preocupa a esa región del país tendría prioridad frente a otros temas de la campaña.